No se trata de paranoia. Los problemas de visión por el COVID-19 existen y se denomina conjuntivitis viral. Los desarrollarían al menos el 8% de las personas que padecen COVID-19, según la revista médica de oftalmología de la India. En general, podemos decir que el COVID-19 puede tener compromiso de la parte ocular, especialmente en la conjuntiva, que es la membrana que recubre externamente el ojo. ¿Pero cuáles son esos síntomas en la visión derivados del contagio? Los principales síntomas que tienen los pacientes están relacionados con sensación de ojo seco o sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento, lagrimeo, prurito o sensación de rasquiña, dolor ocular, secreción ocular, visión borrosa o visión disminuida y fotofobia, que se refiere a la molestia que se puede presentar con la luz. Lo positivo de esa reacción en los casos leves de COVID-19 es que no es permanente y desaparecen en dos semanas. Sin embargo, hay problemas oculares asociados a la hospitalización prolongada en unidades de cuidados intensivos, como en el caso de algunos pacientes con COVID-19, que sí pueden tener complicaciones serias. Si usted presenta síntomas visuales, puede consultar con su médico de familia la necesidad de una valoración por parte de un especialista. ¡Gracias por ver el video!